Hola, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar alioli de huevo con batidora de mano. Una salsa casera deliciosa y perfecta para acompañar todo tipo de platos, lista en menos de 5 minutos. Como verás a continuación, prepararla es muy sencillo y con ingredientes básicos que seguro tienes en casa. Además, con esta receta será complicado que se te corte, pues la elaboración con una batidora de mano no tiene ningún misterio. Para ello, en el vaso de la batidora de mano vamos a colocar el diente de ajo, el cual habremos pelado y habremos eliminado el germen del centro. Si quieres un alioli con un sabor más suave, podrás utilizar medio ajo o un cuarto de él. Agregaremos también un huevo entero, una pizca de sal y el aceite. En esta ocasión yo voy a utilizar aceite de girasol, pero también podrás utilizar aceite de oliva suave si lo prefieres. Introduciremos la batidora de mano y la colocaremos en el fondo del vaso. Sin moverla, empezaremos a batir a velocidad media durante 30 segundos o hasta que veamos que la mezcla ha empezado a emulsionar y ya no coge más aceite. En este momento, iremos subiendo y bajando la batidora hasta obtener una mezcla homogénea y emulsionada. Y en este momento ya la tendremos lista para utilizar. Pero también podríamos agregarle sabor extra añadiendo especias o hierbas aromáticas. Por ejemplo, el curry en polvo, la mostaza o el pimentón de la vera le van muy bien. Así como un ramillete pequeño de perejil fresco. Ten en cuenta que estos ingredientes los vamos a añadir siempre cuando ya tengamos el alioli emulsionado. Solo así nos aseguraremos de que no se corta. Ten en cuenta que esta es una salsa elaborada con huevo crudo, por lo que se debe consumir lo más rápido posible. Si bien podremos prepararla con un par de horas de antelación y dejarla en la nevera en un recipiente hermético y sin que entre en contacto con otros alimentos, deberemos consumirla siempre en el mismo día en el que la hemos preparado. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en la siguiente receta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!